¿Qué es la discapacidad? En Facebook y en Instagram. Y así surgió, digamos, más de todo por eso, por las cosas que iban sucediendo así en el día a día. ¿Qué vienen haciendo por ahora ustedes? Hemos visto algunos videos, algunas explicaciones que son básicas y que, bueno, por ahí no se sabe cómo actuar, cómo acompañar, si tenemos que ayudar, cómo. Sí, más de todo esa es la idea, esa es la idea, por eso hicimos algunos videitos sobre, por ahí, el uso del bastón, bueno, también contamos un poco sobre el sistema Braille. Y sí, sobre cómo ayudar, cómo acercarse, por ahí hay gente que no se anima mucho a acercarse o que no sabe cómo. Entonces, bueno, esas son cosas que, las cosas que dijimos por ahí en los videos, que contamos en los videos. Se va sumando gente, ¿cuántas son las que han empezado con este grupo? En realidad somos siete, hay gente de Córdoba, bueno, de acá, de Río Tercero, de Alma Fuerte y de Berrotaran. Y, bueno, nosotros estamos ahora justamente acá en la Biblio haciendo un taller de Braille con las chicas del grupo, que están, bueno, Tamara, que es la profe, y Alejandra. Nosotras tres somos las que estamos haciendo el taller acá, digamos, que es lo primero que estamos haciendo, así que se ve, digamos, el primer proyecto. Claro, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Hay gente que está participando, que está interesada? Sí, por suerte tenemos los dos grupos, estamos lunes y jueves, tenemos los dos grupos cubiertos, los dos grupos completos. Así que, bueno, la verdad que es re lindo porque se disfruta un montón, nosotros lo disfrutamos un montón. Las chicas, bueno, también están re contentas, así que, bueno, contentas y agradecidas con la gente de la Biblio que nos preste el espacio. ¿Por qué es importante difundir esto del Braille o que una persona que no tiene esta discapacidad lo pueda aprender? ¿Para qué es importante esto? Y en realidad creo que es importante para, bueno, para una buena comunicación, por ahí, los chicos que están, por ejemplo, en primaria o secundaria, está bueno que hay algunos profes, hay profes, por ejemplo, que están interesados en conocer el sistema. Así que, bueno, y sobre todo también para que nosotros podamos tener acceso a la lectura porque, bueno, el Braille es un tema que por ahí está un poco dejado de lado. Ahora con audiolibros y todo eso como que se ve medio poco y, bueno, por ahí los más grandes estamos más acostumbrados a leer. Así que, bueno. Bueno, Shami, la gente interesada, los que se quieran contactar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, por Facebook, el grupo se llama Concientizando, guión, entre todos podemos, y en Instagram es concientizando.rio3. Esas son las redes y, bueno, ahí hay un par de números de WhatsApp y eso, para que puedan contactarse, preguntar y todas las dudas que tengan.